Todo se va cumpliendo, todo está aconteciendo Jesús dijo, mira que nadie os engañe Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo Yo soy el Cristo y a muchos se engañarán Y oiréis de guerras y rumores de guerras Nación contra nación se levantarán Y reino contra reino Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares Y todo esto será principio de dolores Amigo, amiga, el tiempo se acaba ya Entrega tu vida a Cristo y no sufras más Las profecías de Cristo, completos y ya están Las profecías de Cristo, completos y ya están Todo se cumple Señores en los cielos, por todo el mundo se ven Grandes terremotos, diversos profetas Terras y abrumas, todo esto cuando sea Entrega tu vida Entrega tu vida a Cristo, Él te perdonará No sufras, el tiempo se acaba Entrega tu vida a Cristo, entrega tu vida a Cristo, Él te perdonará No sufras, el tiempo se acaba Cristo vuelve, Cristo vuelve Cristo vuelve, Cristo vuelve En la trompeta, muy pronto suena ya Cristo vuelve, Cristo vuelve En la trompeta, muy pronto suena ya El tiempo El tiempo, el tiempo ya no es más Estamos en el tiempo de la gracia Estamos en tiempos finales Estamos en tiempos difíciles Ya no esperes más Amigo, amiga Entrega tu vida a Cristo, entrega tu vida a Cristo Y verás, y verás que todo cambiará Dios mandó a su Hijo A morir por cada uno de nosotros Para que no nos perdamos Cristo vuelve Las profecías de Cristo Completo si ya está Las profecías de Cristo Completo si ya está Señales en los cielos Por todo el mundo se ven Grandes terremotos Y fuerzas profetas Guerras y hambrunas Todo esto cuando se ya Entrega tu vida Entrega tu vida a Cristo Él te perdonará No sufras, el tiempo se acaba Entrega tu vida Entrega tu vida a Cristo Él te perdonará No sufras, el tiempo se acaba Cristo vuelve Cristo vuelve Cristo vuelve Cristo vuelve, Cristo vuelve, Cristo vuelve La promedad, muy pronto suena ya Él viene pronto Cristo vuelve, Cristo vuelve La promedad, muy pronto suena ya Él viene pronto Cristo vuelve, Cristo vuelve Y la prosperidad Muy pronto sueño Y me va a dar sueño